¿Estás harta de lucir esas llantitas y caminar con una postura inadecuada? ¿Tu espalda no tiene una posición ideal y te hace lucir antiestético? Si tus respuestas fueron afirmativas a estas preguntas, esto por día es para ti. Llegó la nueva faja Body Silhouette, que mejora la postura de tu cuerpo y reduce dos tallas al instante. Hola amigos, mi nombre es Ana Caro y estoy aquí para presentarles la nueva faja Body Silhouette. La nueva faja Body Silhouette está elaborada con materiales de la más alta calidad y cuenta con un sistema de costuras interno que no distorsiona la imagen corporal, brindándole a tu espalda un soporte recto y estético. Mujeres de mujeres en el mundo se han atrevido a usar la nueva faja Body Silhouette, que muestra resultados al instante, ya que reduce dos tallas de inmediato y con el uso constante, los resultados son permanentes. Veamos el siguiente caso. Body Silhouette ¿Cuánto tiempo llevas usando la nueva faja Body Silhouette? Ya con este mes que está transcolando son 4 meses. En esos 4 meses, ¿cuántas tallas has reducido de manera permanente? Son 4 meses que he usado la faja y 4 tallas que he bajado, o sea, un mes por talla, ¿no? Lo que es sorprendente, claro que es sorprendente, señor. ¿Usted qué tan sorprendido está con el cambio de su mujer? Pues mucho, ¿no? Ya que mi esposa ya está un poquito pasadita de peso, ¿no? Y ya no está igual que antes, ¿no? Pues ya la veía que caminaba y se le movía la lonjita, ¿no? Y ella siempre, friega y me friega, me contame tal faja, que no sé. Yo nunca le hice caso, ¿no? Oye, ¿por qué quiere hacer fregaderas, no? Pero entonces, un día de tanto, ¿no? Pues vi cuánto costaba, ¿no? Pues yo mismo se la compré, ya se veía mala, vieja, ¿no? Sí, gordita, ¿no? Yo no me casé con la que yo me casé, no, con la que yo me casé estaba de gordita, ¿no? ¿Y él está contenta con los resultados? Pues sí. ¿Tú le recomiendas la faja body silhouette al público que nos ve? Claro que sí, porque tan solo con ponerte la reduces dos tallas, te la puedes venir con cualquier vestido, con cualquier ropa, y no se ve. En este preciso momento la traigo puesta y ve mi postura esta derecha. ¿Sí nos puedes enseñar la faja, por favor? Claro que sí, mira, tienen por aquí la parte por la que, pues, el busto no se te ablaste. No, pues, ¿y usted, señor, qué le puede decir a los madres de todas estas mujeres? Pues que se las compre, porque, pues, se ven bien sexys. ¿Lo ven, amigos? Los resultados de la faja body silhouette son impresionantes, ya que reduce dos tallas de inmediato, y con el uso constante, los resultados son permanentes. Lo más impresionante de la nueva faja body silhouette es que no solamente lo pueden utilizar mujeres, también lo pueden utilizar los hombres, y los resultados son igual de impresionantes. Veamos el siguiente caso. Genero, ¿cuánto tiempo llevo usando la nueva faja body silhouette? Llevo seis meses, al principio no quería comprarla, pero por precio me decidí comprarla, y aparte siento que mejoró más mi postura en el momento de trabajo. En el momento de trabajo, trabajo sin colmado, ahora trabajo más así, y al momento de caminar ya no siento que no, está todo en mi espalda. Siento que, cuando camino, me siento más, más fuertes, mi modelo más muscular ha aumentado, y también, al momento de las chicas, nunca se quedan en mi, ahora ya se quedan en mi, y ya me siento más popular, y me están a fiestas. Ok, ¿cuántas tallas has reducido en estos seis meses? Seis tallas, como no, talla por mes, sorprendentemente, una idea por mes, y con los humos antes siento que he bajado más de peso. ¿Sin dietas ni ejercicios? Sí, tres ejercicios. Ok, Genaro, ¿qué tan confortable es la faja body silhouette en tu espalda? Muy confortable, hasta siento que es mi piel, puedo ver con ella así en la cama, no siento nada. ¿Te la puedes poner con cualquier ropa? Sí, por supuesto. Ok, ¿le recomiendas tú a toda la gente que compre la nueva faja body silhouette? Sí, tan solo, no, ustedes van a, no se fijen ustedes en que es solamente para mujeres, también es otra cosa que ocuparla, verme a mí, yo sé mejor hasta que tenga más chicas. Oh, body silhouette. Miren a esta chica como tarda utilizando la faja común, se atora, se esforza demasiado y no retoma su toma, además de ser muy incómoda. En cambio, con body silhouette, no tardas ni un minuto en colocarla e inmediatamente se adapta a tu silueta dándote confort y mejor postura. Además, al estirarla, no pierde su forma. Body silhouette. La body silhouette cuenta con soportes laterales que hacen que su silueta se vea más estilizada, además, en la zona lumbar, viene un soporte que hace que no se mejore su postura, claro, sin ser incómoda, y es prácticamente invisible ver que se está utilizando bajo otra pena. Body silhouette. Obtendrá su body silhouette por tan solo 599 pesos, marca los teléfonos que están apareciendo en su pantalla, y si usted es de las primeras 100 personas, obtenrá la faja por tan solo 399 pesos, apresúrese porque se están agotando. Nuestros operadores están esperando su llamada, body silhouette. Y se están agotando.